Al suroriente de la capital de Chiapas, celebraron a Santa Ana y San Joaquín, dos de las imágenes religiosas más importantes para la fe católica. Y como lo vivimos, con mucha alegría porque cumplimos 40 años de fe y de caminar en esta iglesia. En el contexto de los 40 del aniversario, nos dieron nuestro párroco y nuestro vicario 40 misas. Antes empezamos del 17 de junio hasta mañana nos dieron 40 misas diarias. A la fiesta de la noche. En este 2024, esta capilla que pertenece a la parroquia de la Inmaculada Concepción, está cumpliendo cuatro décadas de ser un espacio donde la comunidad católica se reúne. Hace 40 años con personas y servidores, que hay muchos que ya no están, los fundadores. Empezó en una calle, así no teníamos nada. Bueno, eso es lo que a mí me contaron porque no estaba en ese tiempo, pero así fue creciendo hasta llegar ahorita como está. En este año, la comunidad católica organizó diferentes actividades culturales y artísticas que se realizaron en las afueras del templo, sin dejar a un lado la tradicional coronación y quema de torito en vísperas del día principal. Hicimos muchas fiestas culturales, invitamos a padrinos porque este año se remodeló todo el presbiterio y estamos también para poner el piso. Se invitaron a muchos padrinos, a muchas familias. También hicimos eventos, por ejemplo, del 18 hasta mañana. Hay eventos culturales afuera y las reinas también. Este templo se encuentra ubicado al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. Hicieron extensa la invitación para conocerlo y visitarlo, ya que aprovecharon este aniversario para remodelar parte de sus instalaciones. Y también estamos ubicados en la calle Pino Suárez, esquina Francisco J. Grajales, de la colonia Santana. Que vengan y que conozcan esta capilla, es de Santana y San Joaquín, los abuelos de Jesús, los padres de nuestra Madre Santísima. Que vengan y que la conozcan y que estén aquí también, pues los invitamos a que se acerquen al Caminar de la Fe. Para el Tachíapa, Erick Chendomín. ¡Gracias!